Muy buenas tardes, comienza el programa Reyes con mucho más variedad. La estación de ustedes, nuestra CDN Radio, tres frecuencias, 92.5 Gran Santo Domingo. Zona Este, Zona Sur, 89.7, todo al Cibabio, 89.9 en Butacana. Gracias por siempre estar con nosotros, contenido siempre de calidad. Recuerden que estamos en YouTube, en vivo, CDN Radio y Reyes con mucho más variedad. Bueno, hay que hablar de la decisión de los jueces, qué hicieron, qué pasó. En el caso de la jueza Kenia Romero, dictó 18 meses de prisión preventiva contra José Ramón Peralta y Donald Guerrero, implicado en el caso Calamar de Gonzalo Castillo, incluso arresto domiciliario, también como para otro. A propósito de esto, tengo a Paulino Duarte como el abogado. El abogado responde. Paulino, buenas tardes. Reyes, buenas tardes, buenas tardes a todos sus seguidores. Gracias, Paulino. Cuéntame, Reyes. Bueno, ¿qué te parece la decisión de la jueza Kenia Romero? Bueno, Reyes, recuérdate que de los 19 imputados que se estaban juzgando con medida de coerción, pues de eso había solamente, el Ministerio Público le estaba pidiendo prisión preventiva a seis de ellos. Pero dentro de ese grupo, solo dos, la jueza entendía que por el peligro, por lo que fuera, debían estar presos. Mira, la decisión no es mala. ¿Por qué la decisión no es mala? Porque una medida de coerción no es un proceso a fondo que sea un estigma que garantice que tú seas culpable o inocente de un proceso. Ahora bien, la medida de coerción, que son alrededor de la ley, establece siete niveles de medida de coerción, porque la más gravosa es la prisión preventiva y nadie quisiera que le pongan prisión preventiva. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? ¿Por qué la jueza de las seis personas decide ponerle la prisión preventiva nada más a dos de ellos? Bueno, por varias situaciones lógicas. Y si te acuerdas, en el programa pasado que hiciéramos, decíamos que Gonzalo Castillo se había manejado de tal manera y que no había una imputación tan frontal y directa como la que estaban enfrentando Donald Guerrero y el primer ministro del gobierno pasado. Sí, José Ramón Peralta. Sí, José Ramón Peralta. Ahora bien, ¿qué pasa con la medida de coerción? ¿Por qué le dan libertad? ¿Por qué lo sueltan? ¿Es bueno? ¿Es malo o no? Lo primero es que la idea del Código Procesal Penal es que todo el mundo, en principio, esté en su casa preso. O sea, esté guardando una medida de coerción para evitar que tú seas un preso preventivo y porque las cárceles están súper congestionadas. Antes del Código Nuevo, teníamos el Código Antiguo, el Código Francés, que era el Inquisitorial, donde no existía ninguna de esas medidas, o tú ibas preso o eras descargado. Pues con esta medida de coerción, el juez de la intrusión, un juez especial, lo que examina la posibilidad de que tú puedas resultar condenado en un proceso. Atendiendo la magnitud, ella puede darte una medida de coerción que no sea prisión preventiva, una presentación periódica, el arresto domiciliario, como dice la ley, el que tú tengas que te presente periódicamente. Así sucesivamente, el artículo 226 del Código Procesal Penal establece las siete causas de la medida de coerción. A veces le ponen un brazalete para que no te vaya, la prohibición de la salida del país, y la pueden combinar. Ahora, yo me lo encuentro bien, Reyes Humán, primero porque baja la tensión. No porque el Ministerio Público tenga o no un caso, no porque el PLD va a tirar a la calle a su gente porque son inocentes y que son persecución política, nada de eso. Sino para que los dominicanos vayamos entendiendo algo importante, que la idea de que te dejen preso es la excepción. ¿Por qué? Porque la ley quiere que tú sigas siendo frutífero para la sociedad, que tú sigas trabajando y que tú garantices a la justicia de que te va a presentar periódicamente todas las veces que te llaman. Cuando existe una gravedad de tal magnitud que ha ofendido a la sociedad, cuando el agente no tiene un domicilio o arraigo social, cuando la persona es un extranjero y está de paso en República Dominicana, hay lo que se llama el peligro de fuga latente. Y sobre todo por la posible condena que tú puedas recibir por el hecho. Entonces en ese caso la ley manda que te pongan prisión preventiva. Con una prisión preventiva que no puede durar más de 18 meses. Y la hemos visto aquí con los presos que han tenido que cambiar la medida. Y yo me la encuentro bien por un lado porque baja un poco la presión. Se acaba el díme y te direte. Y entonces el Ministerio Público tiene mayor tranquilidad y holgura para recabar pruebas tranquilo y sin la presión que tiene por todos los lados. Porque aunque ellos no lo digan, Reyes Humán, él está pendiente respondiendo a todos los ataques directos de la contraparte, al Ministerio Público lo distrae. Ese expediente, según se puede ver, conta de más de 3.000 páginas y más de 1.200 medios de prueba que supuestamente el Ministerio Público tiene para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que estas personas no tienen, al parecer, una gravedad tan contundente como la del ministro, la del ex-ministro y como la de Donald Guerrero. Y además, recuérdate que recientemente se hablaba que le habían dado unos 50 millones en el despacho de uno de los imputados de los presos preventivos. Entonces, eso, de una manera u otra, contamina la percepción que el juez tiene de la circunstancia y ocurrencia de los hechos y de la gravedad comprometida de esa persona. De ahí que tuve que le dieron libertad a un total de 17 personas. No libertad, sino presentación periódica, prisión preventiva, y solo dos de ellos se quedaron presos. Y con eso, la decisión baja un poco los ánimos. Vuelvo y repito, no significa que lo que le dieron libertad bajo una garantía económica a Gonzalo Castillo que le pusieron a consignar 20 millones de pesos y una prisión, un arresto domiciliario, no significa que sea culpable o inocente, sino que no representa un peligro de fuga. O sea, el hecho que él hizo no es tan arraigado y tan comprometedor. No hay un ataque frontal contra él. Entonces, la jueza entiende que esa persona puede presentarse a todos los juicios que le sean requeridos y que es mejor que en su casa sin poder salir del país. Porque yo te voy a decir algo, ¿no? ¿Te creas tú que es cómodo estar trancado, confinado en tu casa? ¿Tú te acuerdas lo de la pandemia, lo difícil que fue? Mi hermano, eso no es nada fácil. No, entonces la gente cree que es fácil, eso no es así. Lo demás, Reyes, que se fueron a... Fíjate que hablábamos también de que Gonzalo Castillo se veía muy tranquilo. Entonces, si hay que no hay prueba contra Gonzalo, no, no es que no haya prueba. Lo que pasa es que él maduró en el proceso. Él había... Parece que lo aconsejaron bien y se estuvo manejando súper bien con respecto a que la justicia hiciera las indagatorias y en ningún momento habló de que era una persecución ni de que a él había que ponerlo en libertad. Por eso, hoy, tú ves que estar en su casa, va a estar tranquilo en su casa de que pague la fianza. Pero Donald Guerrero, el administrador de la... El administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, van a permanecer esos 18 meses en prisión. Entonces, lo demás, Ángel Loco y ese grupo, pues, le presentaron, le hicieron una presentación periódica y fíjate, Reyes, que hay un grupo de personas que la mayoría, excepto los seis que el Ministerio Público había pedido prisión preventiva, todos tuvieron... No fue discutido el que el tribunal de que el juez le cambiara la medida y que no le diera prisión preventiva. ¿Por qué a ese grupo casi de 11 personas, de 13 personas? Porque llegaron a un acuerdo, negociaron con el Ministerio Público de que el Ministerio Público se comprometía a no solicitarle prisión preventiva y se le correspondía 10 años de prisión a pedir solamente 5 años. Eso es lo que llaman los acuerdos con el fiscal. Entonces, el fiscal hizo un acuerdo con ese grupo de personas como son... Como es el caso de Ana Linda Fernández Paola, de Emil José Fernández, de Paola, de Óscar Arturo, y un total de 13 personas que van a tener que presentarse y que se han convertido esas personas que negociaron con el Ministerio Público los testigos a cargo contra la misma gente con la cual ellos trabajaron o que de una manera u otra participaron en la comisión de los hechos. Polino, hay muchas interrogantes en relación a Pagán que lo han criticado, que habla, que canta. ¿Qué te parece a ti como abogado la decisión de este caballero? Mira, Reyes Guzmán, hay una situación que tú no puedes, por más que yo como abogado te asesore, por más como abogado que yo te diga, hay lo que se llama el ser, el temperamento del ser. Parece que Pagán es una persona que o siente mucha culpabilidad o es una persona que no coge presión porque fíjate los seis primeros que le pidieron prisión preventiva no llegaron a ningún acuerdo con el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público le solicitó prisión preventiva a Luis Miguel Pichirilo, a Roberto Santiago Moquete, a Ángel Loco, a Donald Guerrero, a José Ramón Parate y a González Castillo porque en ningún momento admitieron los hechos ni porque quisieron negociar. ¿Ya entendiste? Entonces, esa persona que tú dices que ha hablado de más es un testigo ocular y yo te voy a decir algo. además de que él tiene un temperamento que no es fuerte, de que no aguanta presión, deben cuidarlo. ¿Oíste? Debe cuidarlo. ¿Quién debe cuidarlo? Bueno, el Ministerio Público porque en Estados Unidos hay lo que llaman la protección a testigos oculares. Esos testigos que son fundamentales de la justicia o del Estado frente a una persona de alto calibre o un grupo o un partido como el que tenemos aquí son personas que deben estar protegidas. Yo supongo que el Ministerio Público lo debe estar vigilando, protegiéndolo y teniéndolo aislado de cualquier situación porque tú sabes que hay muchísimos sicarios y el sicariato no solamente funciona de manera directa sino que le cortan los frenos del vehículo, le ponen cualquier situación de que se desvíe. En fin, ese pagán que es una persona que ha hablado hasta por los codos que ha dicho cómo se cometía el ilícito y que lo han hecho público y ya no hay nada secreto porque todo el mundo lo sabe. Entonces, esa persona que no aguanta que lo presionen, que es cobarde desde la óptica mía es personal, no estoy diciendo que lo sea, pero no tiene suficiente cordura para mantenerse, será porque conoce la magnitud de su pecado y entonces decidió hablar, decidió cooperar y han tenido que mandar para callarlo. O sea, que es difícil defender a una persona así también, Reyes Guzmán, salvo que no sea una estrategia del abogado o una recomendación de su propio abogado de que presente ese tipo de comportamiento. Pero en el fondo, más que un abogado se lo aconseje, que lo dudo, es una persona que no aguaja presión, como hay muchísima gente que tú lo machacas, como dicen, y no dan ni una lágrima. Hay otro que tú le enseñas la correa y se van en llanto. Pagan es una de esas personas que parece que tiene mucha culpabilidad o lo amedrentaron y no aguantó la presión que le montó el Ministerio Público diciéndole que se iba a podrir la cárcel, que bla, bla, bla. Igual que lo que pasa en la película, pasa en los casos reales y pasó aquí en esos casos. Bueno, Paulino, muchas gracias de gran aporte, de gran ayuda para este programa. Usted como el abogado responde, muchas gracias. Bueno, Reyes, vamos a seguir el evento porque son cosas interesantes y siempre estamos a las órdenes, que tenga buen fin de semana y Semana Santa tranquilo, yo sé que tú eres un hombre tranquilo, que el lunes estamos con la pila puesta otra vez. Muchas gracias, caballero. Hoy a la pausa se quedan con nosotros, aquí damos más para llegar a más.